El ex primer ministro británico, David Cameron, renunció a su curul en el parlamento de Westminster para permitir a la nueva jefa de gobierno, Theresa May, gobernar sin distracciones. El político conservador renunció al cargo de primer ministro tras el referendo del 23 de junio pasado en el que la mayoría del electorado británico votó en favor de salirse de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. Cameron afirmó que no es posible realizar un trabajo de diputado local para la demarcación electoral de Whitney al oeste de Londres después de ostentar el máximo cargo de primer ministro. Algunos analistas políticos británicos señalan que su renuncia se debe en parte a las políticas conservadoras de Theresa May, que se ha alejado del proyecto modernizador de Cameron. Notimex.